y los animales tienen el significado de lo mismo por ejemplo el alefante es para la audiencia y suerte, el león es para la perfección, el penado es para la tranquilidad pero este es para guardar los anillos guardar los anillos es un anillero, pero este también tiene otro significado por ejemplo cuando sentimos amal y nos escribes pape flaco por su nombre y nombre de su esposa no había la marca de la mujer ah, enrollas el papel y le mandas el ajá, el diario lo depositaron en moneda como en el peso después de 7 días los quitan a dinero y regalaron unas a la persona que necesitaban es para la salud, amor y dinero o sea que yo agarrando acá les digo a una vieja quiero un palenque contigo y le mando el palenque y aparte este es el anillero, el significado es para guardar los anillos ok todo esto es Madain Pakistán india india eres india pero tu eres de Pakistán ajá, yo soy de Pakistán y porque no venden desde tu pueblo es que también estaba estudiando aquí solo esperando a que termine mi carrera ¿qué estás estudiando? informática y programación informática y programación nooo ¿te vas a volver para allá o te vas a quedar aquí güey? es que si me lo agarro una mexicana pues también me queda aquí si no se vale güey, cuatro aquí, cuatro allá si verdad ahorita también tengo tres novias para perder la costumbre a las de aquí le dicen no pude verte porque estuve allá y a las de aquí le dicen no pude venir porque estuve allá sí pero allá las mujeres son muy buena onda allá cuando quiero me parece grande y las mujeres no me dicen nada y las mujeres de acá son muy cabronas sí aquí te los cortan eh güey es verdad eso es bueno aquí pero aquí las mujeres son bien sí son diferentes culturas gracias de verdad a ustedes hasta luego son diferentes culturas hay que entenderlo sí verdad sí